Bienvenidos papitos y mamitas, vamos a hablar. Primero acompáñame con esa canción, juntamos las manitas para olar, pim pum. Juntamos las manitas para olar, pim pum. Juntamos las manitas, cerramos los ojitos, juntamos las manitas para olar, pim pum. Amado Jesús, tenemos gracias por ese día, bendice a los papitos, a las mamitas, a los profesores, a las misas, a mis amiguitos, en nombre de que se vaya el virus, en nombre de Jesús, amén. ¡Tarán! Ahora vamos a escuchar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Juegos verbales son el primer momento en donde los niños desarrollan su expresión oral, rítmica y sensorial. De esta manera nos divertimos muchísimo en nuestras clases de comunicación. A continuación escucharemos una rima con lindos movimientos y poesías creadas en clase. Mi ñañita, mi ñañita es muy bonita, muñequita alegre y fiel, mi primera muñequita que yo vi y amé. Juego, salto, río, sueño a tu lado en mi niñez, gracias. Mi perrito azul, carrito, 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 va por el caminito siempre ligerito y eres azulcito como un pitufito, gracias. Muñequita, mi perrito Ejejei. Mi perrito, eres tan bonito, suave, como un helicotóncito. Me gusta jugar contigo porque eres mi mejor amigos, gracias. Mi título y mi policía es un pollito amarillo. Puso la gallina un huevo chiquitito. Y nació un pollito, todo amarillito, con una bolita de algodoncito. Mi pollito era del color del solcito. Gracias, gracias, gracias. Pancho, pincho, moncho, se pone en su pancho. Y zas, 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 por la nieve se desliza muy deprisa, muy deprisa. Pancho, pincho y moncho se pone en su pancho. Y zas, 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 por la nieve se desliza muy deprisa, muy deprisa. Pancho, pincho y moncho se pone en su pancho. Y zas, 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 por la nieve se desliza muy deprisa, muy deprisa. Pancho, pincho y moncho se pone en su pancho. Y zas, 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 por los charcos chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Y zas, 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 por los charcos chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Y zas, 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 pancho, pincho y moncho se pone en su pancho. ¡Gracias! La Barbie Playera Barbie Playera, te gusta la arena Te bañas en el mar y luego a descansar Barbie Playera, te gusta el sol Juegas Bolívar con tus amigas LOL Muñeca, muñeca, eres tan linda como una princesa Muñeca, muñeca, eres tan dulce como una cereza Eres lindo, monito Eres muy suavecito Cuando llega la noche, te doy un abracito Ten mi compañero, monito Te tengo desde muy bebito Te quiero desde el infinito ¡Gracias! ¡Buenos días, amiguitos! Voy a decir una policía a mi conita Conita, conita Eres tan suavecita como una varita Conita, conita Me acompaña hace la noche y del día ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El sistema respiratorio, a través de las vías respiratorias y los pulmones, es el encargado de transportar el aire hacia adentro y hacia afuera de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Yo voy a buscar información en un libro. ¡Qué interesante! Aquí hay muchos datos importantes. Yo observaré un video en Internet. Las partes que componen el aparato respiratorio. Las vías respiratorias son unos tubos por los que pasa el aire hasta que llegan los pulmones. Empieza en la boca y en las fosas nasales, que son como puertas o ventanas por donde entra el aire a nuestro cuerpo cuando inspiramos. Ya tenemos bastante información. Recortemos que es importante anotar la información que vamos investigando. Podemos realizar de muchas maneras. Yo hice el modelado del sistema respiratorio utilizando plastilina. Aquí se observa las partes del sistema respiratorio, que son las siguientes. Nariz, faringe, laringe, raquia, bronquios, pulmones, alveolos, diafaga. Yo, yo, elabore unos plumones caseros. Los gatos son tenidos. Funciona así. Jala ese guantecito y sube ese guantecito. Desviramos y botas por la boca. Amigos, buen trabajo. Hemos llegado al final de nuestra investigación. Ahora es momento de comparar nuestras hipótesis con la nueva información. Al principio, yo pensé que el sistema respiratorio tenía la nariz y la garganta. Pero, 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 investigué más y me di cuenta que el sistema respiratorio tenía la nariz, la laringe, la faringe, la trachea, los bronquios, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Muy bien, Sergio. Como conclusión, podemos decir que el sistema respiratorio cumple una función muy importante en nuestro cuerpo. Y debemos de cuidarlo. Alimentándonos correctamente, tomando mucha agua, haciendo mucho ejercicio y cuidando nuestro medio ambiente. Recuerda, quedarte en casa, así venceremos al coronavirus. Amigos, hemos aprendido más sobre el sistema respiratorio. ¡Buen trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Cierra!, Pierna, cierra, cierra, tierra, cierra, tierra, 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 tierra... ¡Muy bien! Seguimos en agua. ¡Feliz! ¡Tierra! 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 ¡Vamos a hacer tierra! ¡Ay, voy mosquita! Dijo Valante, no te preocupes, voy al instante. ¡Ay, voy mosquita! Dijo Valante, no te preocupes, voy al instante. Y así Laurita, linda mosquita, salió del río y la florita del elefante, que con cuidado, entre las olas, la ha descatado, y con lorín, con colorado, este cuento se ha acabado. Y con lorín, con colorado, este cuento se ha acabado. Y así Laurita, linda mosquita, salió del río y la florita del elefante, que con cuidado, este cuento se ha acabado. Y así Laurita, linda mosquita, salió del río y la florita 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 del río. ¡Sí! Y la florita del río y la florita del río y la florita del río y la florita del río. Ahora, me voy a colar. IMPORTANTE야. Yeah! Mmm. Sol, sol, sol Cubo Mar, mar Mar, ratón Luz, carro Luz, carro Muy bien, Gabriel Sal, reloj Sal, reloj Muy bien Sol, luna Sol, luna Un, dos, tres, va Sol, pez Mar, playa Mono Cuy 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 Trecicol Sal 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 Dei 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 Webbot Dei 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 Arbol Un, dos, tres, va Sol Sol Plato Sol Plato Rey 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 Arbol Sol Cori Sol Cori Un, dos, tres, cuatro Sol 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 Dei Pas Un, tres, va Si Dos, tres, va Sol Sol Dei 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 El perrito, blanquito, corre la piquito. En la casa de Inés, todos cuentan hasta tres. En la casa de Inés, todos cuentan hasta tres. En la casa de Inés, todos cuentan hasta tres. En la casa de Inés, todos cuentan hasta tres. En la casa de Inés, todos cuentan hasta tres. En la casa de Inés, todos cuentan hasta tres. El perrito, blanquito, corre rapidito. 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 Gracias, eso es todo por hoy. Nosotros, los niños, aprendemos a través del juego. Hoy, los niños, desde el kinder, resolveremos situaciones matemáticas, las cuales perdurarán toda la vida. ¡Fuertes aplausos! Hoy compré cuatro manzanas verdes. Hola, Inés. Hola, Inés. Hola, Inés. Te doy dos. Seis manzanas. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gracias, Jonathan. Mi manana y mana. ¿Cuántas manzanas tendré en total? ¿Quién podrá ayudarme? Hola, Ivana. Puedes juntar ambas cantidades y contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ivana, ahora tienes diez manzanas en total. Hola, Sofía. Mis papis me regalaron ocho juguetes. Mira, qué lindos están. Me encantan tanto. Porque te quiero mucho, te voy a regalar tres de mis juguetes. Muchas gracias por los juguetes que me regalaron tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántos juguetes tengo ahora? ¿Quién me podría ayudar? Hola, yo te puedo ayudar. ¿Podías quitar diez juguetes de los ocho que tienes? Ahora te quedan cinco juguetes para jugar. Uno, dos, diez, cuatro, cinco. No. Hola, Jeremia. Hola, Adrián. ¿Qué es usted? ¿Por qué están preocupados? Hola, Samuel. Tenemos... Tenemos pañuelos. Tenemos pañuelos. Tenemos pañuelos. Tenemos pañuelos. Tenemos pañuelos. De colores diferentes. ¿Qué queremos saber? ¿Cuántas fichas de cada color tenemos? ¿Qué podemos hacer, Samuel? ¿Qué tal si separamos todas las fichas rojas en un grupo y las fichas amarillas en otro grupo? Tengo seis fichas de color. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo tres amarillas. Uno, dos, tres. Gracias. Gracias, abuelo. Saludaste muchísimo. Hola, soy yo, John. Este es tu texto. Mi mamá está tratando listo, listo. Pero le necesitamos ocho lejos. Todos los tenemos plato. Un, dos, tres. Hola Bruno. Qué riquísimo chupacé. Pero si tenemos cuatro huevos, ¿qué podemos hacer? Chicos, no se preocupen. Yo los voy a chutar. Si Bruno tiene cuatro huevos, ¿qué tal sea bastante si a Bruno le das cuatro huevos? Para completar la cantidad que necesita. Un, dos, tres, cuatro huevos. Un, dos, tres, cuatro huevos. Un, dos, tres, ocho. De nada, de nada. Solo hemos agregado cuatro huevos y ahora son ocho. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. A continuación, observaremos las obras de arte de los niños de pre-kinder, donde utilizaron las técnicas de dáctilo pintura y modelado de figuras tridimensionales con plastelina fuentes y aplazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!